en el mundo del cine que define un legado seguir los pasos de un legendario actor o continuar una tradición de un estilo en particular de películas bienvenidos una vez más al auto de la ruta y les saluda jorge tuvimos la oportunidad de ver la película lisa frankenstein esta es una muy inusual comedia que definitivamente no es para todo el mundo debido a su particular sentido del humor es la primera película de celda williams es la hija de robin williams la esterna nos presenta kathryn newton y el cos pros ambos han tenido una muy buena temporada que ha tenido en cintas como friki cuanto manía con los bravos que fue prácticamente la cara de la serie riverdale es un guión escrito por diablo code y la misma que nos dio en el first body y de hecho ella confirma que esta película ocurre en el mismo universo lisa esta chica que se siente totalmente incomprendida en la escuela ella vive con su padre que la ignora su madrastra que la trata a las patadas y su muy materialista hermanastra ella siente que la única persona que la comprende es un poeta fallecido de la era victoriana al que ella le habla en su tumba cada vez que ella necesita desahogarse en el cementerio local luego de un incidente con una máquina de bronceado ella logra resucitar a este planeta comienzan una ola de crímenes y homicidios porque el poeta a pesar de que es un zombi está incompleto y para convertirlo en un hombre de verdad hay que buscar las partes y los órganos que le hacen falta y tienen que matar a las personas que estén compatibles básicamente es una combinación de la cenicienta con pinocho recuerdan en los 80 y los 90 cuando películas como vital y us y cazafantas fueron tan exitosas que prácticamente todas las películas de comedia que estaban saliendo tenían que imitar las muchas de esas películas eran exitosas y otras eran rotutos fracasos películas como los locos hams el brazo del éxito el niño la cabina focus focus toda clase de películas raras eso es lo que es esta película lo que normalmente le dirían cine gallo conscientemente no sabes si es buena o mala es simplemente uno de tus sentidos es el que va a reaccionar viendo la película va a decir basta no la voy a seguir viendo y otro otro sentido va a decir no puedo seguirla viendo pero necesito terminar de verla así es como se siente lisa frankenstein celda williams y tiene bastante talento como directora realmente la puesta en escena la combinación de colores y decoración y la actuación todos están de alguna manera comprometidos con este proyecto tiene varias cosas que funcionan a su favor y otras que funcionan totalmente en contra para hacer una primera película es un buen esfuerzo la verdad siento que de pronto una segunda o tercera película podría determinar ya el futuro de celda williams ya como directora muchas gracias por compañeros debido a la ruta y nos vemos la próxima la quise